Me encanta porque están quemándoles la ciudad Pero no te creas tú que estos de aquí están así como pensando en moverse Están como bien, como a irse A mí, a mí por esta parte no me pagan, no es mi jurisdicción Yo, yo es que... Soy policía nacional y amigo del tráfico No, me toca solo a Guardia Civil Es solo los otros Los dos, no, pero que además le están cayendo piedras Y los tíos están como no No, no lo veo No, no me toca a mí Sí, no, no, 100%